Estos son los nuevos Corn Flakes de Nestlé. Estoy durándome para estar más crujentito. Yo tengo el doble de vitaminas. Los Corn Flakes de Nestlé saben mejor y se llevan mejor con la leche. Por eso son sus mejores amigos. Ya son mis favoritos. Corn Flakes de Nestlé, los mejores amigos de la leche.